...instruida contra las personas que participaban en supuesta sociedad ilícita contra el alcalde Javier Adalid López del sector de Cucuyagua, Copana, por el delito de lavado de activos 815 millones de lempiras en causa de culpa sobre la mesa y ya un juez ha programado también la determinación de este debate para lograr al final una sentencia absolutoria o condenatoria. Dos casos, el de la droga incautada y uno último también en lo judicial que es por el delito de lavado de activos. Qué gusto saludarles desde la Ática en Comayagüela. Buenos días.